Estamos aquí en el kiosco, saluden Grace Si no se le va a ir Esta Brenda Ah, hola Anto Y Jessy Estamos aquí nada más nosotros porque no ha llegado la misma Esta Gina y Brian fueron a comprar creo que las cosas, ¿sabas dónde fueron? Y aquí a ver si está haciendo la formita de la lápida Y tanto saca las formas de las arañotas, ¿qué vamos a hacer? Uy, qué horror Pero sí, va a ser unas arañotas Y son los adornos para la fiesta de Halloween que vamos a tener la siguiente semana ¿Las tenemos que terminar ahora? Pues nos pusimos ahorita, en vez de chesnear, nos pusimos a hacer esto mejor Podemos chesnear mientras trabajamos Así es, compramos estas, ¿cómo se van? Crucecitas, que son las que vamos a usar para las lápidas Y vamos a ponerles ahí un mensajito a cada uno de ellos Las patas O sea, rip son Las patas Rip new álbum Rip in the studio Las patas Las patas, así son las patas Las patas Las patas Esperando el nuevo álbum Nos tomamos una foto Ya ves que ponen los epitafios, ¿eh? La persona que murió aquí, murió esperando el disco Te quedan los dos, y sería bueno, ¿eh? Un alien murió Por eso también Esperando el disco En los tiros ¡Adiós! ¡No puedo!